Y ahora nos vamos a acercar hasta Donostia, donde dentro de un rato se va a presentar un libro, El guardián de los secretos, la obra de Óscar Hernández Campano, un donostiarra que desde pequeño ya estará un aficionado a la literatura, empezó a escribir temprano y de hecho a los 16 años ya publicó su primera novela, La aventura más excitante de los últimos 10.000 años, así se llamaba, y ahora trae bajo el brazo, a falta de uno, dos libros, el que os he dicho, El guardián de los secretos, una novela que tiene el reto de superar, supongo esa será la expectativa, su bestseller, El viaje de Marcos, que es un libro ya convertido casi en un clásico de la literatura LGTBI y también presentará hoy Cuando durmen los grillos. Así que, Arracha el León, Óscar Hernández Campano. Arracha el León, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy contento y muy agradecido de compartir un ratito con vosotros en Euskadi Faltaría más, porque en esta sección que Gaitu tiene cada 15 días, los martes, nos decían, hoy es imprescindible que hablemos de este libro que se presentará en breve, con la ayuda de Íñigo Lamarca, porque nos han dicho que prometía. Claro, Óscar, tú habías dejado el pavión tan alto con ese viaje de Marcos, que tantos premios y tanta satisfacción te dio, que ahora no sé yo si la responsabilidad pesa. Bueno, si hablamos de satisfacción, la verdad es que en apenas tres meses se lleva el guardián de los secretos en el mercado, vamos a decir. Estoy lleno de satisfacciones en cuanto a e-mails, a comentarios en Twitter, en Facebook, etcétera, de los lectores muy emocionados, hombres, mujeres, mayores, jóvenes. La verdad es que estoy muy, muy, incluso abrumado porque está llegando a todo el mundo. Y bueno, ya vamos por la tercera edición. ¿Y eso qué ha pasado sobre el verano? El guardián de los secretos, porque como decíamos, presentas dos, agarrándonos a este, al guardián de los secretos, diremos que habla de Miguel, ¿no? Un chaval al que su vida cambia cuando su padre, en un alto cargo de la república, le envía a un pequeño pueblo del Mediterráneo durante la guerra civil y allí, a los pies del castillo de Peñíscola, conoce al que es el guardián de los secretos, un joven con una misteriosa relación con el mar, por el que tanto su vida como la de sus familiares corren incluso grave peligro. Y pensaba yo que te van un poco las historias tristes, ¿no, Oscar? Porque el viaje de Marcos, el libro con el que el público mayoritario al menos te conoció, sobre todo a raíz de que ganaras ese premio Odisea, también narraba la historia de amor entre dos chicos jóvenes durante los últimos años del franquismo. Bueno, digamos que lo que tienen en común es que las dos historias suceden en el arco histórico que supone el franquismo, ¿no? Uno, en el caso del guardián de los secretos, en los orígenes de la dictadura y el viaje de Marcos al final de la misma. No sé si, bueno, si son historias tristes, son historias que llegan al corazón de los lectores, porque, bien, son, vamos a calificar de drama, pero son historias que creo que en ambos casos tienen un componente de esperanza muy alto. Claro, porque estamos hablando de una época en la que efectivamente a esos gays se les conocía como vagos y maleantes, ¿no? De hecho, había una ley que los castigaba cruelmente. Sí, sí, fueron estas leyes de la dictadura que hicieron que, por ejemplo, hubiera campos de concentración específicos para personas homosexuales y la verdad es que a nivel legal, pues hasta viene entrada la democracia, no se fueron superando los diferentes obstáculos. La verdad es que es una época en la que hay muchas historias, porque detrás de cada represaliado, de cada desaparecido, en el guardián de los secretos, por ejemplo, trato bastante el tema de los desaparecidos que aún están en las cunetas. Pues detrás de todas estas personas hay una historia. Y algunas de esas historias son las que están aquí, ¿no? Precisamente en este libro del que hablamos, el guardián de los secretos, que presentas junto con el otro, junto con Cuando duermen los grillos, que son nueve relatos, ¿no?, en este caso, con personajes también bien peculiares. Sí, Cuando duermen los grillos es una antología de la cual estoy muy contento, en la cual he podido dar renda suelta a mi imaginación y tocar muchos géneros diferentes, desde, por ejemplo, la ciencia ficción, o el drama, el monólogo, la comedia. Hay un relato sobre violencia de género, hay un relato sobre un colectivo LGTB, pero de personas de la tercera edad. En fin, hay diferentes relatos que todos tienen en común explorar el alma humana, poner a los personajes, digamos, al límite, ¿no? Y eso me gusta. En el cine, sobre todo en el cine LGTBI, hablamos muchas veces, Oscar, de que existe ese prejuicio de que esas historias son solo para un público idem, ¿no?, para un público homosexual. No sé si en la literatura también tenéis esa pequeña pelea. Bueno, yo personalmente pienso que, en concreto, mis historias, mis libros, son aptos para todos los lectores. De hecho, tengo muchísimos lectores no LGTB, no homosexuales, no lesbianas, etcétera, de todas las edades, muchas lectoras, muchas mujeres que me han leído, personas mayores, etcétera. Creo que etiquetar una novela o una película con novela gay o similar, al final es una manera, digamos, de buscar un tipo de público, no está mal y yo estoy contento de que me pongan esa etiqueta, pero en ningún caso tiene que ser un límite. Mis historias son para todos los públicos y, además, creo que es importante que lo lea todo el mundo porque es una manera de normalizar, en este caso, una relación homosexual. Pero, diciendo, además, que en mi libro, sí, los protagonistas viven una relación de amor homosexual, pero es que, además, hay otros varios montones de relaciones amorosas y sexuales, tanto heterosexuales, hay relaciones de familia, relaciones paternociniales, de amistad, incluso de amor por los animales. Quiero decir que intento retratar la vida. Pues ahí recordaremos la cita, Óscar, esta tarde, ¿no?, en la librería Elcar. ¿A qué hora es? Sí, a las seis y media, dentro de un ratito. A las seis y media. Así que si alguien anda por Donosti, todavía está a tiempo de pasarse por ahí, por la librería y poder charlar con Óscar Hernández Campano, como hemos hecho nosotros, sobre esos dos libros, El guardián de los secretos y Cuando duermen los grillos. Es que ricasco, Óscar, que vaya bien. Eso y... Besar cada vez. Venga, agur, berri. Y a vosotros y a vosotras, recordaros que todavía nos queda la segunda hora, ¿eh?, en la que, entre otras, hablaremos con Paco Echeverría, con El Forense.